Estadísticas hechas en todo el mundo muestran que han aumentado las muertes por electrocución en las salas de operación. Estos lamentables accidentes se deben a que día con día se utiliza más equipo electromédico en cirugía y diagnóstico. El umbral de percepción de un adulto sano a 120 volts, 60 hertz, es de un milésimo de amper. Esta corriente produce una sensación de hormigueo ligero por la yema de los dedos. Entre 10 y 20 miliamperes, la persona experimenta contracción muscular y es más difícil soltar el electrodo. Un shock de una corriente de 50 miliamperes aplicada externamente a la piel causa dolor, posiblemente desvanecimiento y agotamiento. 100 miliamperes causa fibrilación ventricular. 6 amperes aplicado externamente a la piel puede detener el corazón. Durante una cirugía, el paciente por estar conectado al equipo electromédico, tiene una reducción importante de la resistencia eléctrica del cuerpo. La corriente aplicada al miocardio, entre valores de 10 a 20 microamperes, puede inducir fibrilación ventricular. Número 4 El riesgo de electrocruzar a un paciente se exagera grandemente. Después de todo, no hay ninguna prueba de que un paciente haya muerto por un microshock. No hay manera de saber si un paciente muere por microshock, ya que no se daña el tejido y la autopsia no puede revelar evidencia de la microdescarga. La falta de datos estadísticos no indica que el riesgo de muerte por microdescarga puede suceder, por lo que de ninguna forma debe de utilizarte como justificación. ¿Qué es la corriente de fuga? Todo equipo electromédico tiene un valor de corriente de fuga. Es el hormigueo que sentimos al tocar el gabinete del equipo electromédico. Dentro de un quirófano, este valor debe de reducirse al mínimo. Las áreas de cuidado crítico son las áreas de cuidado intensivo, laboratorios de angiografía o de caterización cardíaca, salas de expulsión, salas de cirugía, en las cuales los pacientes son sujetos a procedimientos intensivos y conectados a dispositivos electromédicos. El artículo 517, en su parte 3 de la norma oficial mexicana 001, recomienda el uso de tableros de aislamiento en áreas críticas, como salas de cirugía, salas de expulsión, salas de terapia intensiva, salas de cuidado coronario, equipos portátiles de rayos X y equipos portátiles de rayos láser. Los tableros de aislamiento proporcionan seguridad al paciente y al cuerpo médico contra descargas eléctricas por fallas en el aislamiento de los equipos electromédicos.